Iglesia Cristiana de Colombia Allí va a ser un muy buen año 2019 Allí hasta que Jesús venga, verdad Y si no estabas el domingo Y hablé acerca de la primera cosa que Dios dijo En la Biblia Y yo pensé que esta noche yo quería Conectar un poquito de la misma idea De nuevo año, principios Nuevos comienzos, nuevas cosas Nuevos logros y metas y desafíos Pero en Génesis 1.1 Dice, en el primer verso de la Biblia Por 2019 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y voy a hablar de esto esta noche Algunas cosas que he mencionado antes en la iglesia Pero he cambiado, he mejorado y ampliado algunas ideas También en esta área Pero quiero hablar de la creación Y la Biblia habla clarito en esta área Pero hoy en día La Biblia dice en Pedro Que necesitamos tener una defensa para la fe Que tú tienes respuestas para la gente Y es nuestro deseo Es mi deseo específicamente Que iglicó Que nosotros tenemos Ovejas cristianos inteligentes Y no solo cristianos que dicen Que alguien le pregunta algo de la Biblia Algo de la vida No, yo no sé Yo siempre he pensado eso también Y uno es buena pregunta Allí, no, no Que tú tienes una buena respuesta Allí, la Biblia Fácil Y condensada Y puedes contestar Allí, la Y porque Que voy a hablar esta noche Es un gran impedimento Que por mucha gente en el mundo No creen en el Señor No reciben el Evangelio Allí, porque Todo la Biblia El resto de la Biblia Fluye de Génesis 1-1 Si alguien no cree Génesis 1-1 No va a creer nada más Del resto de la Biblia Allí Es como apaga todo el libro Es porque la Biblia comienza Con este punto Específicamente En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Y vamos a hablar de esto De la creación De varias maneras De varias formas Y vamos a ver Por la ciencia Allí Que Dios Es el creador Allí La Y nota que dice Que Dios creó Él es introducido Como un creador Allí La Y A veces Aún cristianos Hoy en día Algunos dicen Que si yo creo En Yo creo en Dios Creo en Jesús Y creo en la cruz Y tal vez sí Y la Pero en la creación Yo no sé De todas esas cosas Y yo creo en la evolución Me hace sentido También Allí Que como cosas Desarrollaron En procesos naturales Me parece Y fue así Tal vez Dios Tiene algo que ver Pero fue como por suerte Y probabilidades Y esas cosas Que sucedieron Y no 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 es así Esta idea No es científica Esta idea No es probada No hay ninguna Hechos para probar Que yo acabo de decir Allí Esa que la evolución Allí La Y aún cuando Darwin Hace Que 160 años Casi exactamente 160 años Ahora Que cuando él Escribió su libro De la Origen De las especies De las De diferentes Animales Y las Las cosas Que Él no sabía Casi nada Que voy a hablar Esa noche Y si Darwin Hubiera conocido Esas cosas Yo dudo Él escribe Su libro Allí Porque Él simplemente No tenía idea De esas cosas Que han sido Descubiertos Aclarados Iluminados En los últimos años A nosotros Allí Porque cuando Entiendes Esas cosas Que voy a mencionar Esa noche Algunos Allí Hay mucho más Que no voy a mencionar Allí Tú ves Que la Teoría De Darwin Es literalmente Estúpido Es totalmente Ilógico Ahí la La cosa No hace ningún Sentido Allí De lógica Allí Científicamente Hablando Ahora Si tú no eres Dado a Ciencia Detalles Y números Y matemáticas Y ingeniería Un poquito La Qué pena Voy a tocar Un poquito De esta noche Allí Un poco Diferente El tipo De predica Pero es bueno Para armarles Por lo menos Algunas ideas Para defender La fe ¿No? Para Y para Aún Esto va a Ayudar Su fe Cuando tú Eres convencido Dios es un creador Es fácil Creer Al resto De la Biblia Allí Si estás dudando El primer verso De la Biblia Vas a tener problemas Creer Al resto De la Biblia Entonces Es porque Voy Aquí ¿Qué dice? Creo Los cielos Y la tierra Los cielos Plural Y sabemos Por la Biblia Hay tres cielos Yo estoy Trabajando Allí En una Prédica Se llama Los tres cielos Tal vez Voy a tomar Una prédica Por cada cielo Allí Hablamos De estos Allí Como Dios Nos guía Allí Y la Tierra Allí La La tierra Es única En el universo La tierra No hay otro Planeta Como la tierra En todo el universo Porque dice En Isaías 45 Si no estoy mal Dice Creo los cielos Y creo la tierra Para ser Habitada Solo la tierra Fue creada Para ser Habitada Allí Entonces Esto quiere decir También No hay vida En ninguna otra Parte del universo Solo aquí En la tierra Si tú crees En extraterrestres Tú debes Creer la Biblia Ok Ahí debes Cambiar su idea Yo le Le animo Y como hemos Dicho Si hay extraterrestres Es cierto Hay demonios No piensas Que son Personas O cosas O sedes Que fueron Nacidos En otros planetas No Ellos fueron Creados por Dios Y cayeron En pecado En rebelión Ahora son Demonios Y ellos aparecen Como luces Y cosas Y No Una cosa De extraterrestres ¿No has notado? Donde ellos Aparecen mucho Es en el desierto ¿Alguien conoce De esto? Y muchos Ven en el desierto Las luces Danzando Y moviendo Allí Eso es cierto Hay luces Pero cuando demonios Son echados afuera ¿Dónde van? Lugares secos Desiertos Entonces Esos demonios No más Allí obviamente Van a manifestar Si personas Están buscándoles Si personas Están creyendo En ellos Ellos van a manifestar Allí Porque ellos Creen Quieren ver algo Allí Esto es fe Y el reino espiritual Funciona por fe Y por bien o mal Entonces Pero la tierra Fue creada Para ser habitada Allí Ahora Quiero Refutar Mucho De Darwin También Allí En el principio Dios Creó los cielos Y la tierra Y debes Creer esto Esta Afirmación Que acabo de decir Refuta Todo Falso Istmo Allí Queismos Refuta Aquí El ateísmo Que dice Que no hay Dios Que Dios creó Refuta El agnoticismo Que pretende Que no podemos Saber El sacro de Dios Dice Dice que Dios Existe Yo no sé Es como Quien sabe Allí No Dios creó Allí Refuta El politismo Que afirma Que hay muchos Dioses No hay un solo Dios Allí En tres personas Un solo Dios Allí Refuta El panteísmo Que pretende Que pretende Que todo Y todo Es Dios Dios Esto dice Que Dios Creó La creación Es una cosa Dios Es otra cosa Que Dios No es la creación Algunas personas Dicen Dios es los árboles Y las nubes Y el viento Y los pajaritos Y las cataratas No es Dios Es su creación Entonces Un verso Refuta Todo esto Ahí Dios Lo hace Como en siete palabras Allí Ahora ¿Por qué es importante? Quiero decir Esto para comenzar Vamos a leer aquí Romanos 1 Verso 19 Y porque Lo que de Dios Se conoce Les es Manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Lo invisible De él Su eterno poder Su deidad Se hace Claramente Visible Desde la creación Del mundo Y se puede Disseñir Por medio De las cosas Hechas Allí Es una forma De revelación De Dios Por lo tanto No tienen excusa Nadie tiene excusa Para no creer En Dios En este mundo Allí Tienen la creación En frente de sus narices Cada día Allí Y no hay excusa Allí Simplemente Pero una de las razones Es que cuando una sociedad Se está hundiendo En la decadencia moral Que existe Una de las características De esa decadencia Es la incapacidad Para ver Lo que está ocurriendo Allí En este mundo Allí Si tú lees Romanos 1 Allí La razón La sociedad Entra en Decadencia moral Allí En inmoralidad De todo tipo Es porque no creen En Dios El creador Es exactamente Es exactamente La razón Es decir Ellos refuten A Dios Entonces son entregados A una mente Reprobada Dice la Biblia Una mente Reprobada En griego Es mente Sin juicio Que no pueden Juzgar nada Diseñar nada Porque si no hay Un creador No hay un Dios Entonces Yo soy mi propio Dios Y yo hago las reglas Yo vivo Como yo pienso Es correcto Punto Allí No hay Relatismo Relatismo Moral Que solo se mete Cada uno hace Su propia moralidad Allí Esto es un caos En este mundo Mire que ha hecho Allí Hay personas Que nieguen El creador Nieguen El Señor Allí Sigues leyendo Romanos 1 Romanos 2 Allí También Son ingratos Y todo tipo De perversión A un sexual Sucede allí En sus vidas Y van por ahí A este abismo De Satanás Esas cosas Por no creer En la creación Por no creer En el creador Entonces Es importante Esto La evidencia Por la existencia De Dios Es tremenda Especialmente En los últimos 10 15 años Más o menos Las descubrimientos Son tremendos Ahí El ajuste Fino Del universo Eso es que Darwin no sabía Él no tenía Idea Nadie tenía Idea En este Tiempo de Darwin Hace Cientos Cientos Años Pero Hoy en día Sabemos Que el universo Es un diseño Allí Y si algo Es diseñado Hay un diseñador Esto es tan Obvio Nadie piensa Otra cosa Allí Hay tantas Cosas Para hablar En este punto De diseño Allí Aún yo tengo Una lista De más De como 150 Factores Del diseño Del universo Allí Pero esta Demoría Tres horas Y será muy Técnico También No voy a entrar En todo esto Allí Probando Diferentes áreas Del diseño Pero es Increíble Simplemente Es hecho Por la Sabiduría De Dios Y cuando Hablas de la Sabiduría De Dios Es infinito Es ilimitado Es gigante Sin fin Sin Nunca termina Allí Dios mío Es Literalmente Es Más allá Que la Mente Humana Ahora Yo puedo Practicar Algunas cosas Pero yo pensé Mejor mostrarles Un video Chiquito De como Cinco o seis Minutos De darle Imágenes Con la Prédica Allí Para hablar Un poquito Del ajuste Fino Del universo Allí Después Voy a Anidir Cosas Desde las Galaxias Y las Estrellas Hasta los Átomos Y las Partículas Subatómicas La Estructura Propia De nuestro Universo Está Determinada Por los Siguientes Números Estas Son las Constantes Y Cantidades Fundamentales Del Universo Los Científicos Han Llegado A la Impactante Conclusión De que Cada Uno De Esos Números Ha Sido Marcado Cuidadosamente A un Valor Asombrosamente Preciso Un Valor Que Cae Dentro De Una Gama Extremadamente Estrecha Que Permite La Vida Si Alguno De Esos Números Fuese Alterado Por Tan Siquiera Una Hebra De Cabello Ninguna Vida Física Interactiva De Cualquier Tipo Pudiera Existir En Ninguna Parte No Existieran Las Estrellas Ninguna Vida Ningún Planeta Ninguna Química Consideremos La Gravedad Por Ejemplo La Fuerza De La Gravedad Está Determinada Por La Constante Gravitacional Si Esa Constante Variara En Tan Siquiera Una En Diez Elevada A La 60 Partes Ninguno De Nosotros Existiría Para Poder Entender Lo Extremadamente Estrecha Que Es Esa Gama Que Permite La Vida Imaginémonos Un Medidor Que Esté Dividido En Incrementos De Diez Elevado A Incrementos De 60 Para Entender Cuántos Pequeños Puntos En El Medidor Eso Representa Comparémoslo Con El Número De Células Que Hay En Nuestro Cuerpo O Con El Número De Segundos Que Han Transcurrido Desde Que Comenzó El Tiempo Si La Constante Gravitacional Hubiese Estado Desajustada Tan Siquiera Por Uno De Esos Infinitesimal Pequeños Incrementos El Universo O Se Hubiera Expandido Y Diluido De Una Manera Tan Rápida Que Ninguna Estrella Se Hubiera Formado Y La Vida No Pudiera Existir O Se Hubiese Colapsado Sobre Sí Mismo Teniendo El Mismo Resultado Ninguna Estrella Ningún Planeta Ninguna Vida O Consideremos La Tasa De Expansión Del Universo Esta Está Dirigida Por La Constante Cosmológica Un Cambio En Su Valor Por Tan Siquiera Una Parte A La Diez Elevada A La 120 Causaría Que El Universo Se Expanda De Una Forma Muy Rápida O Muy Lenta Primitivo No Estuvieran Distribuidas Uniformemente A Una Precisión Incomprensible De Una Parte De Diez Elevada A La Diez A La Potencia De 123 El Universo Sería Hostil Para La Vida De Cualquier Tipo El Hecho Es Nuestro Universo Permite La Vida Física E Interactiva Solo Porque Esos Y Muchos Otros Números Han Sido Independiente Y Exquisitamente Balanceados Sobre Un Filo De Navaja Adonde Quiera Que Miran Los Físicos Ellos Ven Ejemplos De Ajuste Fino El Increíble Hecho Es Que Los Valores De Estos Números Parecen Haber Sido Finamente Ajustados Para Hacer Posible El Desarrollo De La Vida Si Alguien Declara No Estar Sorprendido Por Las Características Especiales Que Tiene El Universo El Está Escondiendo Su Cabeza Debajo De La Arena Estas Características Especiales Son Sorprendentes E Improbables ¿Cuál Es La Mejor Explicación Para Este Asombroso Fenómeno? Hay Tres Opciones Vivas El Ajuste Fino Se Debe O A La Necesidad Física O Al Azar O Al Diseño ¿Cuál De Estas Opciones Es La Más Plausible? Según Esta Alternativa El Universo Debe Ser Diferentes ¿Pero Es Eso Plausible? ¿Es Un Universo Que Prohíba La Vida Imposible? Lejos De Serlo No Solo Es Posible Sino Que Es Mucho Más Probable Que Un Un Universo Que Permita La Vida Las Constantes Y Cantidades No Están Determinadas Por No Las Probabilidades Implicadas Son Tan Ridículamente Remotas Que Ponen Al Ajuste Fino Mucho Más Allá Del Alcance Del Azar Así Que En Un Esfuerzo Para Mantener Esta Opción Viva Algunos Han Ido Mucho Más Allá De La Ciencia Empírica Y Han Optado Por Adoptar Un Enfoque Más Especulativo Conocido Como El Multiverso Ellos Se Imaginan A Un Generador De Universos Produciendo Un Gran Número De Universos Y Que Probablemente Con El Tiempo Surgirán Universos Que Permitan La Vida No Obstante No Hay Evidencia Científica Para La Existencia De Este Multiverso No Puede Ser Detectado Observado Medido O Probado Y El Propio Generador De Universos Iría A Requerir Una Gran Cantidad De Ajuste Fino Además Pequeñas Áreas Así Que El Universo Más Probable Y Observable Sería Uno Que Sea Pequeño Habitado Por Un Único Y Simple Observador Sin Embargo Lo Que Realmente Observamos Es La Misma Cosa Que Menos Deberíamos Esperar Un Un Universo Basto Espectacularmente Complejo Altamente Ordenado Habitado Por Billones De Otros Observadores Por Lo Tanto Incluso Si El Multiverso Existiese Lo Cual Es Necesidad Física O Del Azar La Mejor Explicación Del Por Qué El Universo Está Finamente Ajustado Para La Vida Puede Muy Bien Ser Que Él Fue Diseñado De Esa Manera Una Interpretación De Sentido Común De Los Hechos Sugiere Que Un Super Intelecto Jugueteó Con La Física Y Que No Hay Fuerzas Ciegas En La Naturaleza Sobre Las Cuales Vale La Pena Hablar Los Números Que Uno Calcula De Los Hechos Me Parecen Tan Abrumadores Que Ponen Esta Conclusión Más Allá De La Pregunta Para Mí Existe Evidencia Poderosa De Que Hay Algo Sucediendo Detrás De Todo Parece Como Si Alguien Ha Ajustado Bien Los Números De La Naturaleza Para Crear El Universo La Impresión De Diseño Es Abrumadora Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios El Firmamento Proclama La Obra De Sus Manos Un Día Comparte Al Otro La Noticia Una Noche A La Otra Se Lo Hace Saber Bueno Esto Es Una Introducción Dando Algunas Ideas Allí Pero Dios Mío Si Entiendes La Creación Allí La Creación Predica El Evangelio Allí La Y Solo Porque Muestra Que Dios Es Bueno No Porque Él Permitió Vida Permitió Que Estamos Aquí Que Podemos Vivir Y Respirar Hay aire Hay sustento Hay comida Hay cosechas Hay frutos Hay bananos Y Mandarinas Y Mangos Y aguacates Y Todo Esto Muestra Que Dios Es Bueno Allí Entonces La Creación Muestra Aún Bajo Su Estado Caído Caída La Creación Y Entonces El Creador También Debe Aún Solo Piensas Cada Vez Se Come Un Banano Allí Piensa Que En La Creación Es Un Milagro Banano Es Empaquetado Exactamente Para Ti Allí Perfecto La Empaque Allí La Porción Por una Persona Allí Es Bonito Allí No se Ensucia Las Manos Puedes Comerlo Allí Sin Una Servieta Allí Es Un Amor De Dios Para Ti La Mandarina Ahí Gracias A Dios Porciones Cuántas Porciones Hay Mandarina Como Doce Más O Menos Allí Porciones Para Ti Allí Como Sería Mandarina Si era Uno Solo Si era Un Relajo Para Comerlo No Allí Dios Lo Hizo Que Te Puedes Comer Disfrutarlo Cada Uno Allí Y Toda Creación Muestra Que Nuestro Señor Es Bueno Allí En Cada Sentido Cada Forma Cada Cosa En La Creación Allí También Entonces La Creación Allí Muestra Que Dios Es Justo Que Dios Es Grande Que Dios Tiene Estándares Allí Por Nosotros Allí Que Dios Es Limpio Y Puro Y Glorioso Allí Y Nosotros No A La Vez Nosotros Caímos De Esto Nosotros Somos Lejos De La Gloria De Dios Entonces Muestra Que Dios Es Bueno Y Nosotros No Y Necesitamos Una Ayuda Allí Y Es Donde Viene Jesucristo Y La Redención Y La Predica Pero La Creación Como Arra La Tierra Por Nosotros Y Si Personas Creen En Dios Creador Es Más Fácil Creer En Dios El Redentor Así Es Porque Nos Evolución Comenzó Esta Hipótesis De Carlos Darwin Allí En 1859 Exactamente 160 Años Ahorita De 2019 Allí Que La Biblia Dice Que Dice La Biblia Cerca De La Creación Y Vamos A mirar Un poco De La Evidencia La Evolución Recuerden Es Una Teoría Es Una Hipótesis Allí No Es Probado Para Nada Allí Unos Menos Y Menos Probado Cada año Decir La Verdad Allí La Idea Basicamente Es Que Un Pez Puede Llegar A Ser Un Tipo De Criatura Más Alto Más Grande Un Reptil Llega A Ser Un Ave Un Ave Llega A Ser Un Mico Un Mico Llega A Ser Un Humano Más O Menos Miremos Un Poquito De La Evidencia De Esto Y No Hay Evidencia De Dirección Consistente De Cambio De Mejoras Eso Eso No Existe En La Naturaleza Es La Idea De Evolución Y Cosas Van Mejorando Allí No Hay Ninguna Evidencia En Toda La Creación Que Esto Funcion Así Allí La Evolución Demanda Un Cambio En Una Sola Dirección A Lo Más Complejo Y No Hay Evidencia De Esto Simple A Lo Complejo Allí En Los Fósiles En La Vista En Los Laboratorios Nada Absolutamente Nada Entropía Si conoce La segunda Ley Allí Del Universo Entropía Dice Que Todo Sistema Tiene Tendencia Evolucionar Y Entrar En Más Desorden Más Y Más Simple La Nuestra Observación De El Universo Es Que Todo Va De Complejo A Simple No Simple A Complejo Eso Es Obvio Allí Tú Fuiste De Vacaciones Y Tal vez Si Tienes Una Casita Un Patio Atrás Cuando Regresaste Tu Patio Era En Desorden Lo Dejaste Por 15 Días Allí Regresaste Y Había Desorden Allí La Pasto Creció Había Mugre Pajoritos Allí Suciaron Tal No Sé Qué Más Allí Entró En Desorden Allí Eso Es Lo Normal De Toda Observación Que Nosotros Tenemos Y La Evolución Dice Exactamente El Apuesto Que Es Contrasentido Común Simplemente Cualquier Observación Que Tenemos Allí Y No No Explicación Para Complejidades Cosas Complejas Evolución Habla De Cambios Graduales Sobre Mucho Tiempo Allí Y Por Ejemplo Voy a hablar De eso Un poquito Hablamos Del Ojo Allí Hablamos Ese Es Ejemplo Más Clásico De Esto Explícame Evolucionista No No Quiero Estar Aquí Esta Noche Cómo El Ojo Evolucionó Yo Quiero Escuchar Esto Y Voy a Reír Su Explicación Porque Va a Ser Un Chiste Exactamente Cómo Una Cosa De Materia Orgánica Allí Decidió Desarrollar Un Ojo O Dos Allí Decidió Que Quería Ver Allí Simplemente Este Organismo Decidió A mí Me gustaría Ver Algo Y Comenzó Para Evolucionar Un Ojo Allí Es Literalmente Estúpido Para Pensarlo Trata Explicar Esto Con Evolución Hablamos Del Ojo Un Poquito El Ojo Tiene Como Veinte Subsistemas Diferentes Aquí En Sus Ojos Allí Veinte Subsistemas Y Los Veinte Funcionen Como Uno Solo Pero Cada Uno Desarrolla Separado Entonces Para Tener Los Ojos Funcionando Tú Necesitas Veinte Subsistemas Desarrollados Funcionando Al Mismo Tiempo Y ¿Tú Crees Esto? Como Evolucionista Tú Tienes Más Fe Que Yo Que Veinte Subsistemas Diferentes Pueden Desarrollar Sin Conocer Que Lo Otro Está Haciendo Allí De repente Los Veinte Llegaron A Un Punto Donde Pueden Funcionar Juntos Los Veinte Eso Es Estúpido Qué Pene No Puedes Donde De Otra Manera Allí La Cuando Conocer La Verdad Entonces Esas Otras Cosas Le Hacen Pensar Tan Ridículo La Verdad Allí La Porque La Evolución Dice Si Hay Un Subsistema Que No Funciona Que No Tiene Ningún Un Subsistema Del Ojo Sin Los Otros Diecinueve No Tiene Ninguna Utilidad Entonces Por La Teoría De Evolución Este Debe Desaparecer Si O No Entonces Va Desaparecer Entonces No Va A Tener Nunca Los Veinte Porque Cada Uno Va Desaparecer Porque No Tiene Función No Entendieron No O Tal vez Si Un Ojo Es Mucho Más Complejo De Una Cámara De Video Mucho Más Una Cámara De Video Es Cosas De Bebes Es Sencillo Y si Compares A los Ojos Animales De Los Humanos Más Desorriado Tengo Una Foto Del Ojo Si Quieres Saber Ahí La Perdón Eso No Funciona Ahí Es Mejor Con La Nueva Pantalla Es Una Parte Es Mucho Más Complejo De Un Televisor La Parte Retina Y De La Pantalla Digamos Así Tantas Cosas Que Funcionan Y Todos Deben Funcionar Juntos Allí Déjenme Leer Un Poquito Aquí No Quiero Ser Demasiado Desarrollado Allí Yo Dije Veinte Subsistemas Es Cuarenta Perdóname Es Cuarenta Allí El Ojo Humano Es Enormamente Complicado Un Perfecto Sistema Interrelacionado De Cerca De Cuatro Subsistemas Individuales Incluyendo La Retina La Pupila El Iris La Cornea Los Lentes Nervio Óptico Etc Etc Por Ejemplo La Retina Tiene Aproximadamente Ciento Treinta Y Siete Millones De Cédulas Especiales Para Reaccionar A La Luz Y Envían Mensajes Al Cerebro Cerca De Ciento Treinta Millones De Esas Cédulas Parecen Varillas Y Se Ocupan De La Visión En Blanco Y Negro Los Otros Siete Millones Tienen Forma De Cono Y Nos Permiten Ver Los Colores Las Cédulas De La Retina Reciben Impresiones De La Luz Las Cuales Son Traducidas En Impulsos Eléctricos Y Enviados Al Cerebro A Través Del Nerve Óptico Una Sección Especial Del Cerebro Llamado Cortesa Visual Interpreta Los Impulsos En Color Contraste Profundidad El Cual Nos Permite Ver Fotos De Nuestro Mundo Increíblemente El Ojo El Nerve Óptico Y La Cortesa Visual Son Distintos Sistemas Totalmente Separados Eso Es Que Destruye La Teoría De Evolución Esa Parte Del Subsistema Que Es Ilógico Aún Así Juntos Capturan Reparten Y Interpreten Hasta 1.5 Millones De Mensajes De Pulsaciones De Visualidad De Visión Por Mil Segundos Entonces Eso Quiere Decir 1.5 Millones Por Cada Mil Segundos Parte De Mil De Un Segundo Allí Las Son Buenas Tú Tienes Ojos Que Son Tremendos Máquinas Allí Para Funcionar Allí Requiere Docenas De Subcomputadoras Programadas Perfectamente Operando Juntas Impecablemente Para Si Quiere Acercarse A La Ejecución De Esta Tarea Allí De Ver De Visión Eso Me Parece Muy Poderoso Así Obviamente Si Todos Los Subsistemas Separados No Estuvieran Presentes Y Funcionando A La Perfección En El Mismo Instante El Ojo No Funcionaría Y No Tendría Propósito Lógicamente Sería Posible Para Procesos De Al Azar Operando A Través De Mecanismos Guarduales De Selección Natural Y Mutación Genética Crear 40 Subsistemas Separados Si Estos No Ofrecen Ninguna Ventaja Al Todo Sino Hasta La Última Etapa De Desarrollo Y Interrelación ¿Entienden? No No Hace Sentido Entonces Solo El Ojo Los Ojos Y ¿Cómo Aparecieron Súbitamente Estos Lentes Retina Nerve Óptico Y Todas Otras Partes De Los Animales Y Los Humanos Que Huegan Un papel En La Visión Porque La Selección Natural La Evolución No Puede Escoger Separadamente Entre Nerve Óptico Y La Retina La Aparición De Los Lentes No Tiene Significado En La Ausencia De Una Retina El Desarrollo Simultáneo De Todas Las Estructuras Para La Visión Es Inevitable Ya Que Las Partes Que Se Desarrollen Separadamente No Pueden Ser Usados Ninguno De Los Dos Tendrán Significado Y También Tal Vez Desaparecen Con El Tiempo Al Mismo Tiempo Su Desarrollo Conjunto Requiere La Concurrencia De Pequeñas Probabilidades Inimaginables Lo Siguiente Representa El Corazón De La Complejidad Irreducible ¿Cuántos Conocen Que es Complejidad Irreducible? ¿Alguien Sabe? ¿O no? Me Sigo Estudiar Un poco Más Esto Tú Hablar Con Alguien Que Piensa En Evolución Ese Es Un Argumento Ellos No Tienen Respuesta Ellos Simplemente No 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 Sabemos Cuando Ellos Tienen Hechos Contra Ellos La Respuesta De Ellos No Sabemos Pero Nosotros Si Sabemos ¿Qué Es La Complejidad Imaginable Déjenme Hablar Aquí Órganos Complejos Hechos De Subsystemas Separados Pero Necesarios No Pueden Ser Resultados Del Azar O La Casualidad O Usando Un Lenguaje Anterior Tales Desarrollos Podrían Solo Resultar De Probabilidades Inimaginables Pequeñas Para Mí Esto Significa Imposibilidad Estadística Alguien Dijo Para Suponer Que El Ojo Con Tantas Partes Trabajando Juntos Pudiera Ser Formado Por Un Proceso Natural Evolución Yo Debo Confesar Es Absurdo ¿Sabes Quien Dijo Esto? Carlos Darwin Entonces Aún Él Sabía Entonces Repito Que Carlos Darwin Dijo Para Suponer Que El Ojo Con Tantas Partes Trabajando Juntos Pudiera Ser Formado Por Un Proceso Natural Evolución Evolución Debo Conversar Es Absurdo Entonces Dale La Idea De Complejidad Irreducible Mostramos El Ejemplo Clásico Allí De La Trampa Allí La Si Lo Tienen O No Lo Tienen Yo No Los Veo Allí Ahí Está Allí La Es La Idea Tratado Es Lo Más Fácil Que El Ojo Es Mucho Más Simple Aquí Este Organismo Esta Máquina Allí La Y Mire Que Sin Los Seis Cinco Partes Claves No Tiene Ningún Uso No Funciona Allí Recuerden El Ojo Tiene Cuarenta Subsistemas Y Mucho Más Complicados Que Cualquier De Estos Allí Que Deben Funcionar Todos A la Vez Juntos A Mismo Tiempo Allí Para Tener Propósito Para Tener Utilidad Allí Entonces Quiere decir Si tienes Cuatro No Funciona O Tienes Tres No Funciona Entonces La Idea Es Que Si Tienes Cuatro Desarrollando Por Procesos De Azar De Casualidad Allí Pero Si No Tienen Ningún Uso Van A Desaparecer De Acuerdo Con Evolución Entonces Nunca Van A Llegar Los Cinco Para Ser Listos Para Trabajar Juntos Por La Magia De La Evolución No Esto Se Se Llegar Completidad Irreducible Y Tal vez Para Explicar Lo Mejor Que Yo Puedo Hacemos Un Video Chiquito Allí Para Mostrar Esto Esto Es La Gran Argumento Contra Evolución Uno De Los Muchos Y Presten Tención Esto Esto Es Bueno No Hay Ni La Más Ligera Posibilidad De Un Origen Evolutivo Químico Ni Siquiera Para La Más Simple De Las Células De Modo Que El Concepto De Un Designio Inteligente De La Vida Me Resultó Inmensamente Atractivo Y Con Mucho Sentido Ya Que Coincidía Estrechamente Con Los Múltiples Descubrimientos De La Biología Molecular En Los Años Transcurridos Desde El Rechazo De La Evolución Química Por Parte De Kenyon La Ciencia Ha Desvelado Los Detalles De Todo Un Sistema De Procesado De La Información Que Lleva La Marca Del Designio Inteligente Con Animación Por Ordenador Podemos Entrar En La Célula Para Ver Este Asombroso Sistema En Acción Después De Entrar En El Núcleo De La Célula Vemos Las Hebras Del ADN Bien Enrolladas Son Las Bibliotecas De Instrucciones Necesarias Para Construir Cada Proteína En Un Organismo En Un Proceso Conocido Como Transcripción Una Máquina Molecular Desenrolla Primero Una Sección De La Hélice Del ADN Para Exponer Las Instrucciones Genéticas Necesarias Para Ensamblar Una Molecula Específica De Proteína Otra Máquina Copia Luego Estas Instrucciones Para Formar Una Molecula Llamada ARN Mensajero Cuando se ha Completado La Transcripción La Delicada Hebra De ARN Lleva La Información Genética A Través Del Complejo De Poros Del Núcleo El Regulador De Tráfico Adentro Y Afuera Del Núcleo La Hebra De ARN Mensajero Se Dirige A Una Fábrica Molecular En Dos Partes Llamada Ribosoma Después De Cigarse Con Seguridad Comienza El Proceso De Traducción Dentro Del Ribosoma Una Cadena De Montaje Molecular Ensambla Una Cadena De Aminoácidos Secuenciada De Una Manera Específica Estos Aminoácidos Son Transportados Desde Otras Partes De La Célula Y Luego Son Ensamblados En Cadenas A Menudo De Cientos De Unidades De Longitud Su Orden De Secuencia Determina La Clase De Proteína Manufacturada Cuando se completa la cadena se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función Después que la cadena queda doblada como proteína es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala Un aparato Un aparato tan finamente ajustado Un dispositivo Que lleva la impronta de un diseño y producción inteligentes Y tenemos los detalles De un inmenso y complejo ámbito molecular De procesado de información genética Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular Que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra Y es precisamente en este nuevo campo de la Tierra No se fue que esto En el tiempo, el conocimiento En las células de todos los libros de todos los libros Si tú ves un lenguaje, la primera cosa Alguien lo hizo ¿No? Así es como Hay un ejemplo aquí Si yo tenía una ¿Qué pasaría si tomo muchos repuestos de un reloj? Y voy a ponerlos todos en una caja Y voy a sacudir la caja Allí la conseguí Y voy a sacudirlo Por una hora Allí para un año Por un millón de años Por diez millones de años Allí la Y todavía Una caja Yo tendría después de este tiempo Una caja llena de partes de un reloj Y yo nunca Un reloj va a salir de allí Algo tan fácil Un sistema muy básico Estoy hablando Allí la Y tú sabes No va a salir Hay posibilidad Muy pequeña Pero básicamente es imposible Allí la Allí la ¿Y qué quiere decir todo esto? Si evolución es la verdad Tú eres un accidente Allí Pero Si la Biblia es la verdad Tú eres una creación Ok Y si tú eres una creación Dios tiene diseño Y propósito Con tu vida Y tú eres especial Para el diseñador Es que estamos hablando De creación Allí la Si evolución Es la verdad No existe la idea De moralidad Ni inmoralidad No, no existe Si evolución es la verdad Allí la Solo lo que va a ayudarme A mí Sobrevivir Es importante Más o menos Y todos vamos a morir Y no existir más Entonces ¿Qué importa? ¿Qué importa? La moralidad Solo tratamos Disfrutar Que podemos Hasta que morimos Allí Y si la Biblia Es la verdad Hay moralidad Si Dios es un creador Hay moralidad Y Dios es un creador Y Dios es un creador Y Dios es un creador A la vez Allí en esto Si evolución es la verdad Su vida no vale para nada No hay propósito Para su existencia No hay moralidad Si la Biblia es la verdad Tú eres una criatura eterna Y la muerte no es el fin De su existencia Las cosas que tú haces Tienen consecuencias eternas Y la verdad es Toma mucho más fe Creer en evolución Que creación Si tú crees en evolución No creo aquí Pero un amigo O alguien Ellos tienen mucha fe Increíble Fe sin evidencia ¿Verdad? Allí de Y si contra todas las leyes Del universo Todo el sentido común Básicamente Allí la Y para decir Que es un accidente Todo Allí la Y Una cosa más Voy a terminar Einstein Es otro clave Vimos al microscopio O al telescopio Un poquito Allí Einstein afirmó La existencia De un principio Allí A una Alberto Einstein Él no le gustó Su propia teoría De la relatividad General Allí Cuando él lo hizo Porque esta teoría De la relatividad General Muestra Que el universo Fue creado Allí Einstein Mismo Trató De inventar Excusas Para Su propia teoría No era la verdad Que él sabía Si es la verdad Yo tengo que creer en Dios Él no quería creer en Dios Einstein Allí Al final Él sí lo hizo Allí Porque él no tenía Otra Otra Salida En verdad Allí El género De su hipótesis Él hizo La idea De una nueva Fuerza De la física Que perfectamente Va a cancelar Los factores Que estaban En su teoría De la relatividad Allí Pero Nunca pudo Encontrarlo Allí Porque no existía ¿Verdad? Entonces Einstein Aún Ahí Regañando Dientes Abandonó Su hipótesis De aquella Fuerza física Y reconoció La necesidad De un principio Y la presencia De un poder Inteligente Superior Allí Allí Un científico Le dio cuenta Que Si hay Todo comenzó Y fue diseñado Hay un diseñador Punto Y eso es hecho Allí Hoy en día Y Ahora Termino con ese verso Allí Isaías 45 Verso 18 Porque Si dice Jehová Que creó Los cielos Él Él es Dios Él Que formó La tierra Y la que Él que la hizo Y la compuso No la creó En vano Sino para que Fuera Habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay otro Y la Y la Para fuera Habitada Y la Hablamos más Miércoles Más adelante Allí De más de esto No he terminado Hay tanto que Puedo decir Decir la verdad Hemos estudiado Mucho en esto Allí Tengo mucho Para decir Allí Estoy tratando Picar un poquito Y darles algunas ideas Pero quiero Darles armas Allí Contra personas De este mundo Como defender Contra esas ideas De evolución Y Dios no existe Allí Nosotros Tenemos evidencia No es una fe ciega Una fe boba Allí La Oh tú crees en Dios Ha 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 No Tú dices Tú no crees En Dios Ha 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 Sí Tú eres Estúpido Tú eres El necio Dios mío Dice la Biblia El que no cree En Dios Es un necio Yo no dije esto La Biblia dice Allí Dios dice Obvio Porque es tan obvio Que es una creación Un diseñador Allí Y hablamos más De esto Más adelante Allí En ese estado Fue para Fortalecer su fe Un poquito En el principio Dios creó Los cielos Los cielos Pero para mí Es fascinante Espero que aprendieron Algo Y con los videos Cuando dan fotos Puedes mostrar a sus amigos Los videos también Esperamos que esta palabra Haya sido de bendición Para ti Si quieres recibir a Jesús Dentro de tu corazón Te invito a que hagas La siguiente oración Dios Todopoderoso Hoy vengo a ti Para recibirte Como mi Señor Y mi Salvador Te doy gracias Por hacerme hijo tuyo Amén Felicitaciones Por este gran pase de fe Escríbenos al correo Que está apareciendo En pantalla No se te olvide Visitarnos Los domingos A las 9 y 11 de la mañana Y los miércoles A las 6 y 45 Recuerda Visitarnos En nuestras redes sociales Como Arroba Misión Colombia Eres una gran bendición Y bienvenido a la familia